¡Suscríbete al canal! 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 de telecomunicaciones y reformas energéticas y demás. Un par de eventos muy desagradables, entre la Casa Blanca y los 43 chavos de este caso terrible de Guerrero, pusieron sobre la mesa la corrupción. Y a partir de ese momento, la sociedad civil nos encargamos de convertirla en una discusión en positivo, de creación de construcción. El gran reto en ese momento es convencer a toda la gente que no cree que algo vaya a cambiar. Es tan dramático el momento que vivimos. Veracruz, Chihuahua, Coahuila, son tan dramáticos los casos que nos encontramos todos los días que es muy difícil convencer a la gente de que un conjunto de leyes van a cambiar las cosas. Las leyes solas no van a cambiar nada, pero las leyes solas, junto con nuevos incentivos, junto con la formación y la participación de la sociedad civil, más investigaciones, sanciones, nuevos modelos de prevención, el nuevo comité de participación, todos esos elementos en conjunto sí van a hacer que las cosas cambien. Se va construyendo. Se va construyendo desde distintos sectores. Max, toda la información y los detalles de este semáforo en la página de limco. Así es, limco.rg.mx, ahí está toda la presentación completa, los semáforos y la ficha estado por estado, para que cada estado que tenga dudas de por qué salió calificado, como salió calificado, pueda acudir ahí, revisarlo y acercarse con nosotros. Muy bien. Max, muchas gracias por estar con nosotros y presentarnos personalmente esto. Muchas gracias. Gracias.